En Zulán fiesta de campeonatos y ahora Mis amigos de Montero La familia Balareso Corjito Cañote Con sentimiento y mucho amor Ese es tu grupo Tormenta Sensual Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Cerveza, cerveza Me hace perder la cabeza Cerveza, cerveza La que cura mi tristeza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¿Y dónde está mi gente más alegre? ¡Sí! ¡Cantinero! ¡Dímelo! ¡Traiga cerveza en esta mesa! ¡Una, dos cajas, tres cajas, diez cajas, por favor! ¡Que hoy quiero tomar y su padre! ¡Que te quieren borrecer por esa bandida! ¡Por esa traicionera! ¡Arriba las mujeres! ¡Salud y prevenencia! ¡Y tomamos en Ecuador, Jorgito Bañote! Cerveza, cerveza Me hace perder la cabeza Cerveza, cerveza La que cura mi tristeza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¡Y la gente de Chiquirayo! Abra la puerta, cantinero Abra la puerta, cervecero Traigan cerveza, traigan cerveza Bien heladita Abra la puerta, cantinero Abra la puerta, cervecero Traigan cerveza, traigan cerveza Bien heladita Traigan cerveza, traigan cerveza Bien heladita Traigan cerveza, traigan cerveza Bien heladita Y las mujeres le están tomando un grito